¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a Padre de Familia! Comienzo en cuajo las misiones de presentación de Loretta Brown ¡Hey Loretta! Lo siento por matarte con un esqueleto brontosaurio ¡Espera un minuto! ¿Tú eres quien me mató? Sí, pero para ser justo realmente ocurrió durante un episodio de Clima Lanzo Por lo que casi nadie lo sabe Vamos con la misión Loretta Brown céntrica parte 1 En el que Loretta Brown decide tomar un baño relajante de 4 horas Mientras Peter irá a la almeja Ahí veo esos okis, Peter sale De la almeja borracha De tomarse ahí unas cañitas Y me falta que Loretta Brown termine de darse el bañito relajante ¡Ahí la tienes! ¡Ahí vos! ¿Estáis detrás? ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué flipe! ¡Era con animación! Pues vámonos con el diálogo final de esta misión ¡Ey! ¿Cómo es que tú y Clemela nunca volvieron a estar juntos? ¿Por qué me alejé con otro hombre? ¿Así de sencillo? ¡Ah, sí, cierto! Se me olvida mate Acostante con Guarmai ¿Es su salchicha nuclosa como un palo viejo? Es lo que me imagino Vamos a terminar la misión Loretta Brown céntrica Parte 1 Y nos regalan el sanatorio de cuajo Pero ya lo tengo Así que no va a ser necesario colocarlo Porque mira dónde está ese sanatorio Bueno, vamos con otra misión Voy buscando a Loretta Brown Ya la he visto En esa calle Perpendicular a la céntrica Y bueno, más que sanatorio Se llama hospital Pero bueno, vamos allá Peter, he decidido perdonarte por matarme Pero solo se vienen a ver mi show de una sola mujer En el manicomio de Quahawk Espera, ¿por qué haces una obra en el loquero? No voy a mentir El espectáculo no es demasiado bueno Y es el único lugar en el que consigo presentarlo Bien, iré Pero si los internados comienzan a frotarse sus partes íntimas Eso significa que está bien Y lo voy a hacer también Loretta Brown céntrica Parte 2 Loretta actúa una obra Vamos a ver cuánto tiempo Por 6 horitas Mientras que Peter La va a tener que acompañar Comiendo el exceso También 6 horitas Y no sé por qué lo llaman sanatorio hospital Si también va a ser el loquero Lo dicho Parece ser que va a ser en el sanatorio Donde Loretta Brown va a terminar Esta misión Y veo que en esa hamburguesería Es donde va a estar Peter Por lo que no van a estar juntos No va a ver su actuación Digo yo Vamos allá Loretta Brown sube a nivel 2 Desbloquea dos acciones Leer una novela romántica Y recordando a Cleveland Y ahí viene Peter Para terminar esta misión ¡Wow Loretta! Tú sos un éxito Muy pronto podrás dejar de presentar Los manicomios Para comenzar en prisiones De alta seguridad Aún tirarían esperma allí Pero por diferentes razones Bueno pues acabamos De terminar la misión Loretta Brown céntrica Parte 2 Y habrá Una tercera parte Sí Loretta Brown también Cleveland Por favor te ruego Que me lleves de vuelta Lo siento Loretta No puedo Cleveland Jr. Y yo hemos sentado cabeza Con Donna Rayo Y esa chica No puede recordar El nombre de tu hijastra ¿Eh? No puedo Sigo revisando el buzón Esperando que le entreguen Una revista o algo A su nombre Pero hasta ahora No hubo suerte Loretta Brown céntrica Parte 3 Loretta pide Por el regreso De Cleveland Recordándole Durante 8 horas Ahí tenemos ya A Loretta Brown Y a Cleveland Para terminar la misión Más bien Loretta Brown En solitario Que era quien estaba Recordando A Cleveland Y creo que estaba En la almeja borracha Pues si Guau El escuchar quejarte Realmente me ha traído De vuelta Hemos pasado Algunos buenos momentos ¿No? Si Recuerda Nuestra luna de miel Cariñosamente Comimos tantos tipos Diferentes De rebosados De rebosados Camarones Pollo Pavo Oh Me da hambre Solo de recordarlo Misión completa Loretta Brown céntrica Parte 3 Voy a recibir La tumba De Loretta Brown Como premio Al terminar Estas misiones Bueno Pues ahí está La tumba De Loretta Brown Que la voy a llevar Cerca De otras que tengo A ver Si consigo Ahí está Perfecto Bueno Pues ya Tengo Aquí A Loretta Brown Como fantasma En la ciudad De cuajo Loretta Brown Sube al nivel 3 Desbloquea la acción Jugando Al cricket Y con ello Terminamos Las misiones De presentación De Loretta Brown Bienvenida A la ciudad De cuajo Seguiré Recogiendo Monedas de oro Para seguir Desbloqueando Más personajes En el museo Histórica De cuajo Y de momento Lo dejo Aquí Esperando Que te haya gustado El vídeo Animándote Para que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Sigo Jugando E investigando Padre de familia En búsqueda de cosas Hasta luego